hola cómo están bienvenidas al canal componiendo con cristal aquí les traigo mi oferta que estuve realizando en la tienda de cbs antes de empezar con este videito las invito a que se suscriban al canal es totalmente gratis bien chicas también las invito a que me regalen un pequeño me gusta si los vídeos son de su agrado también las invito a que se suscriban a mi canal de blogs me encuentran como cristal blogs aquí en la cajita de información les sale el link directo para ese canal también las invito a mis redes sociales como a instagram facebook y tic tac me encuentran como componiendo con cristal ok bueno estas ofertas que están aquí empezaron lo que viene siendo domingo 18 y terminan el 24 de abril lo que lo que básicamente es toda una semana así es que aquí les voy a dar las ofertas a como me estuvieron saliendo me dejaron saber que querían ofertas pequeñas así como vídeos pequeños para que no se me hagan bolas yo sé que a veces que cuando compartimos los vídeos muy largos a veces si se pierde uno con tanta oferta así es que aquí les voy a estar dejando estas ofertas ok mi primera oferta que yo realicé aquí fue para los productos de revelon esos están en una promoción que dice gastan 12 dólares y no regresan 5 dólares en extra packs en esta ocasión yo estuve comprando lo que viene siendo la base de 11 dólares con 79 centavos que viene siendo esta de aquí a ver si enfocar en la cámara este fue de 11 79 yo hice la compra dos veces así es que este producto de aquí me salió a 12 dólares con 49 centavos ok el límite tengo entendido que el límite es de 6 me van a disculpar si me equivoco pero son de 6 como les digo yo aquí realicé la oferta dos veces porque yo tenía un cupón de gasta 20 dólares y te descuentan 6 así es que aquí yo realicé la oferta dos veces fueron 11 79 por la base más 12 49 por este paquete ok de aquí mi total se me hizo de 24 dólares 28 centavos para este la máquina roja nos está dando un cupón instantáneo de 4 dólares más aparte yo tenía un cupón de la semana pasada también de 4 dólares para productos de revelon más aparte yo tenía un cupón de 6 dólares de descuento en la compra de de 20 en productos de revelon mi total bajó a 10 dólares con 28 centavos para estos me estuvieron regresando 10 dólares en extra packs haciendo la oferta por 28 centavos si lo dividimos entre nuestros dos productos que llevamos nos quedan a 14 centavos cada uno que se me hace buen precio no nos está quedando gratis pero quedan a 14 centavos y aparte estos productos califican para el club de belleza ok y mis cupones que yo estuve utilizando se miran de la siguiente manera se miran así por si ustedes los llegan a tener puedan realizar la oferta aquí están que ahora van a disculpar si a veces no hablo tan fuerte mis chicas como saben hago los vídeos en la noche ya que están dormidos dormidos mis niños y pues trato de no hablar tan fuerte para que no se me vayan a despertar ok más sobre todo el bebé así es que bueno vamos con la siguiente oferta la siguiente oferta que realicé aquí fue para los productos de cover pero ok esos productos de cover pero también están en especial esta semana lo que viene siendo cosméticos bueno pues si vean cosméticos y van a disculpar la oferta de cosméticos de cover pero es gasta 15 y recibe 6 dólares en extra packs lo que yo hice en esta ocasión fue agarrar como siempre los lapicitos más económicos esos tienen su precio de 6 dólares con 59 centavos ok lo que viene siendo estos de acá aquí está 6 dólares con 59 para completar mi oferta estuve agregando estos polvos estos me encantan esos siempre los he utilizado esos cuestan 8 dólares con 99 centavos mi total por estos dos productos de aquí fueron de 15 dólares con 58 centavos para este yo estuve dando cupones manufactureros de 3 dólares de descuento en los lápices menos uno de 3 dólares de descuento para productos de la cara más aparte tenía un cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en la compra de 15 de cover pero mi total bajó a 6 dólares con 58 centavos fue lo que nos tocó pagar 6 58 nos están regresando 6 dólares en extra packs haciendo los dos cosméticos por 58 centavos si los dividimos entre los los dos productos me quedan a 29 centavos cada uno ok cada uno como les repito no me quedaron gratis pero se me hizo un buenísimo precio aunque están los cupones que yo utilicé el cupón de 3 dólares de cosméticos está directo en la aplicación se me olvidó tomarle foto pero también hay cupón de papel ok por si quieren utilizarlo es también hay de papel aquí está bueno otra oferta que yo estuve realizando aquí fue para los productos de como se llama de user in ok productos de serín también están en promoción esta semana a gasta 20 dólares y nos van a estar regresando 10 dólares en extra packs ok ya saben que esa promoción que la mayoría de veces es gasta 20 y te regresan 10 bueno pues aquí yo estuve agarrando una crema de 10 dólares con 79 centavos esa es lo que viene siendo la grande de 16.9 onzas que viene siendo esta de aquí aquí está esta crema me encanta la verdad hasta hacerla la uso mucho para el niño de ahí para completar mi oferta de los 20 dólares yo estuve agarrando la crema chica de 9 dólares con 59 centavos aquí mi total fueron de 20 dólares con 38 centavos yo agarré una y una porque pues no había la de 16 así es que pues me tocó agarrar una un poco más pequeña pero aún así calificamos ya para la promoción ya que estamos gastando 20 dólares con 38 centavos de aquí yo estuve dando dos cupones manufactureros de 3 dólares mi total bajó a 14 38 pero también estuve dando un cupón de la máquina roja de d 4 dólares de descuento en la compra de 20 en loción crema o loción bajando mi total a 10 dólares con 38 centavos de los 10 dólares con 38 centavos me estuvieron regresando mis 10 dólares en extra packs haciendo la oferta por 38 centavos si lo dividimos entre las dos botellas de crema me quedan a 19 centavos cada una que también se me hizo un buenísimo precio ya que pues también nos está quedando por centavos verdad y los cupones que yo estuve utilizando se miran de la siguiente manera se miran así por si ustedes llegan a tener estos cupones en que estamos y se alcanza a ver ahí está aunque los cupones se aplicaron perfectamente lo que estaba leyendo lo que dice el cupón pero no está bien a otra de las ofertas que yo estuve realizando chicas fue para el producto de babo como saben el babo y lo que viene siendo la marca del del green green tree pero se llama no me acuerdo muy bien es el de la moneta verde están en la misma promoción y las servilletas del babo también entren en la misma promoción ok no se me vayan a equivocar ya que si deciden agarrar los los del green tree pero se llaman el paquete blanco chiquito de la mona verde es la misma promoción que ésta y pues solamente les estará dando un extra packs así es que esta promoción está a comprar dos productos y nos van a estar regresando lo que viene siendo tres dólares en extra packs ok como nos van a estar dando tres dólares en extra packs esta oferta nos está quedando buena estoy buscando mi ahorita busco mi recibo mis chicas bueno el hita también están en promoción a compra uno y el segundo nos queda gratis pues bueno yo agarré cuatro productos porque tenía un cupón de compra dos productos y te regalan uno comprado si te regalan uno así es que yo estuve comprando cuatro por estos cuatro me van a estar cobrando como quien dice dos paquetes a el paquete está a 10 99 por dos por dos paquetes me van a cobrar 21 dólares 98 pero de aquí como yo tengo un cupón bogo de compra dos y uno gratis ese cupón me va a descontar lo de un paquete así es que yo voy a estar pagando 10 dólares con 99 centavos más aparte el yo tenía un cupón de dos dólares de descuento en la compra de 7 para para papel just a fab se aplicó perfectamente al yo escanear el producto desde babo ese cupón también decía que se podía aplicar así es que yo lo mandé directo a la tarjeta ese cupón era de dos dólares de descuento en la compra de 7 así es que mi total bajó a 8 dólares con 99 centavos de esos 8 99 me estuvieron regresando 3 dólares en extra packs haciendo mi oferta a déjenme ver son 5 99 dividido entre 4 nos quedan a un dólar y 49 centavos cada paquete ok que se me hizo un buenísimo precio ya que nos están quedando a 149 aunque por si ustedes llegan a tener esos cupones o también suele dar el de cuál es el cupón 3 dólares de 9 pues les quedará mucho mejor aquí les voy a mostrar mi recibo para que más o menos vean lo que yo estuve pagando que den un segundo aquí está para que vean los cuatro babos como miran son dos estamos pagando y por uno el cupón bobo nos quita 10 99 ahí está perfectamente el cupón de dos dólares de descuento en 7 en productos just a fab así está yo di 8 dólares en en extra packs y aquí me estuvieron regresando lo que viene siendo mis tres dólares en extra packs se me hizo buena esta compra ya que pues nos está quedando a unos 50 cada uno verdad y los cupones vamos a enseñarse los más directos de aquí de la de la tableta para que ustedes puedan ver cuáles miren al yo escanear el cupón perdón el papel yo escaneé el papel y aquí 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 están los cupones que se aplicaron perfecto que se iban a aplicar perfectamente estos aquí yo los mandé directo a la tarjeta esta foto fue antes de mandarlo a la tarjeta pero si se me activaron sin ningún problema ya les enseña el recibo y aquí están ok ahí está así es que pues esas son todas mis ofertas que yo estuve realizando aquí chicas ah pues como saben nos van a estar regresando ahora sí que dinero del club de belleza ya que pues estamos llevando 24 a 15 son como 30 dólares más de 30 dólares incluyendo aquello así es que pues ahora sí que básicamente lo que viene siendo cosméticos y todo eso queda gratis ya que nos regresa como se llama lo del club de belleza ok aquí está vamos a ver si se alcanza a ver el recibo aquí están los cupones que se aplicaron perfectamente todos en la mañana tuve ayer en la mañana tuve muchos problemas con los cupones como les deje saber en el vídeo pero cuando regresé a hacer mis ofertas todos aplicó sin ningún problema aunque así es que pues bueno si tienen alguna pregunta mis chicas me las dejan saber yo les trataré de contestar lo más pronto posible ahora sí que pues ya saben si ustedes me dicen rana yo salto si así quieren los vídeos de chiquitos yo se los hago así cortitos así es que pues muchísimas gracias por su apoyo no se les olvide regalarme sus likes por favorcito y solamente para que youtube me esté recomendando pasen a ver los vídeos que se les están compartiendo si ven que youtube no les notifica pasen y dense una vueltecita de vez en cuando en el canal para ver si hay algún vídeo disponible ok así es que muchísimas gracias por su apoyo me chicas y chicos yo los dejo que tengan un excelente día y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo adiós